Compa, aquí vienen miles de personas a comprar su hot dog y cada persona que hace su hot dog a su manera. Con ketchup, sin ketchup, con cebollita y las papitas fritas me las piden mucho. Pero yo les digo a ellos, ¿con partido o sin partido? Ellos me dicen, este tipo está loco, pero es que ellos no me entienden. Y todo gracias a los amigos de Movistar que trajeron estos nuevos celulares con TV abierta para ver el mundial. Y de paso, solo para que a mis clientes se quede más tiempo, se comen uno, se comen dos o más hot dogs. Y ven a su equipo favorito. Con Movistar, llévate por solo 59.95, el audio 505 con recepción de televisión abierta. Aquí el hot dog es compartido. Gracias por el fútbol, Movistar. Movistar